Ya no tiene esposa, hoy sale con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Pero dice todo ese llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kick and scream and a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Hey yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo, so don't tell your guys and I'll say a bae yo This is a new day, I'm in a new place, getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You're searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them raps talk They'll run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra vez está, pidiendo que a otra se puede dar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra vez está, pidiendo que a otra se puede dar Ay, Karol G, Nicki Minaj, ay, the queen, we're the queen Oh, no Oh 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 Gracias por ver el video.